...un cigarro, si no le da lo que tenés, la campera, el busto... ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta que maten a algún chico? Es como dijo Adrián, yo en mi casa encuentro a uno y te juro, no sale. Yo lo encuentro en mi casa, no sale. Porque esto ya se nos fue de las manos. Nos están tomando el pelo. Anoche me robaron a mí. Yo llegué a mi casa. Dos horas estuve fuera de mi casa. Entré con mi marido y mi bebé. Me rompieron todo. Se me pone la piel de gallina. ¿Quién es Chami? No lo conozco. ¿Usted es? ¿Quién es Chami? ¿Usted es Rosa? Ya le digo, haga algo. Porque yo no voy a ir presa. Si entra, yo entro a mi casa y encuentro el delincuente que me está rompiendo. Como me rompió toda mi casa. Me rompió la reja, me rompió un tejido. Hay un terreno baldío que el dueño no se hace cargo de cerrarlo. Es una entradera a mi casa. Me rompió todo el tejido, me rompió la reja, me rompió toda la cuna de mi bebé. No me llevó nada porque tengo alarma. Recién vengo tarde porque puse alarma por toda la casa de nuevo. Pero me rompió alarma, me llevó pertenencias mías que no tienen por qué llevarme. Nosotros también somos laburantes y tenemos un terreno, tenemos una casa digna. Somos laburantes. No tengo por qué yo llegar. ¿Sabe a la hora que me acosté? Hoy a las 2 de la tarde estoy sin dormir. Estoy sin dormir. ¿Por qué estoy sin dormir? Porque la científica vino de Chacabuco. Porque no hay más científica acá en Junín. Hay una sola científica que tardó 4 horas en venir a mi casa. 4 horas venía de Chacabuco. Una sola científica ahí en todo Junín. En todo el partido. Una vergüenza. Señor, una vergüenza. 4 horas esperando a la científica. Porque no podía entrar a mi casa porque no podíamos tocar nada. Porque estaba todo así. Hasta ahora tengo todo un desastre en mi casa. Todo roto. Todo manoseado. No puedo dormir en mi cama porque no sé. Todo sucio, todo desordenado. Un desastre cómo me dejaron mi casa. ¿Y qué? De la ruta para acá no somos nadie. ¿Somos los negritos? No, no somos negritos. Somos laburantes. Dejen de hacer plazas, muchachos. Dejen de hacer plazas. Pongan seguridad. Porque yo para qué voy a una plaza. Voy a una plaza. Y me afan a mi casa. Ay, qué linda la plaza. Hacen plazas por todos lados. Hacen plazas. ¿Para qué mierda quiero una plaza si no tengo seguridad en mi casa? Ay, inauguramos la plaza acá. La plaza allá no. Carajo, la plaza no. Basta de plaza. Pongan seguridad en las calles. 2022, muchachos. Calle de tierra. Todavía calle de tierra. Vienen dos negros de mierda que no tienen... No pagan un impuesto. Ah, pero se pusieron en un comedor. Vamos, le ponemos la claca, le ponemos agua, le ponemos todo. No, carajo. Yo todavía tengo el pozo. No pasa. A 50 metros no tengo agua. Pero estos negros de mierda que no compraron ni siquiera un terreno. Están todos usurpados. Ustedes saben que están todos usurpados. Son bancados por ellos. ¿Entendés? Están todos usurpados. Acá, sin ir más lejos, hay un comedor. Hacen fila los autos para llevarse mercadería. ¿A dónde hay un pibe tomando la leche? No hay un pibe tomando la leche. Basta de comedores a toda esta gente de mierda que no labura a ninguno. Y cobra un plan. Basta de los comedores que no... No, 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 no funcionan, muchachos. Por ahí no va. Por ahí no va. Metan presión. Saquen a esa gente. ¿Cómo? Si yo me tengo que comprar un terreno, me tengo que limar el orto para tener un terreno. Y estos están todos usurpados. Porque vienen de ahí. Vienen de ahí. Y yo tengo que pagar fortuna, 19 mil pesos de acá, de allá, de allá, para poner alarma en mi casa. Cuando esto tienen todo de arriba, ¿qué les dan ustedes? A ustedes les dan la harina, la masita, la lechita, el mate cocido, todos estos negros muertos de hambre. Que no labura ninguno. Y no van a laburar. Porque ya están así, rascándose el higo, teniendo todo de arriba. Teniendo placa, agua... ¿Qué más quieren, chicos? ¿Quieren celulares? Vamos, celulares. No, basta, muchachos. Ahora me tocaron a mí. ¿Pero sabés por qué estoy acá? Porque no quiero que le toque a mi vecino. No quiero que mi vecino pase ni él, ni nadie, lo que yo viví. Yo lo pasé y lo sigo pasando. Mirá mi bebé. Recién ahora se duerme mi bebé. Yo estoy sin dormir, muchachos. Ahora tengo que ir a arreglar todo lo que me rompieron. ¿Está? Estoy acá porque no quiero que le pase a más nadie. Y hoy, discúlpame. ¿Sabés por qué no te corté la calle? Porque te hiciste cargo y estás acá. Vos mañana no me das una respuesta, yo te corto la calle. No esta. Toda la ruta de Junín te corto. ¿Está claro? Yo quiero una respuesta esta semana. Si vos no me lo resolvés, yo te corto todas las calles de Junín. Realmente mucha indignación por parte de los vecinos del Camino del Precedero Norte. Esperemos que tengan una respuesta a este problema de inseguridad que se vive en gran parte del país. Y que acá se marca en este sector de la ciudad.